Sí, la verdad que sí. Cuando firmé el último día, Oriol… No, no, no iba por ahí, no iba por ahí. No iba por ahí. ¿Ah? No lo confiaste. Te lo van a reclarar toda la vida. No, no, no. Iba por otra cosa, que es que hoy es 14 de julio. ¿Eh? Día nacional de Francia, entre otras cosas. ¿Y? Cumpleaños de mi mujer, entre otras cosas. Muchas felicidades a Oriol. ¡Claro, claro! Me ha gustado el momento, eh, para felicitarla aquí. También es el día en el que justo hace un año hubo una comida en un famoso restaurante japonés de esta ciudad. ¡Hostia! En la que estábamos estas cinco personas de aquí. Sí, Gerard Romero, la masonería… ¡Hostia, mira! ¡Macho, Juan! Que yo sepa, es el único documento gráfico de esa comida. En la que… Moviendo los tilos. Esa es imagen exclusiva. En la que nació la Kings League. Las élites de Twitch, ¿no? Este es el primer día en el que sale la idea. Estábamos comiendo con Ibai. Llamamos a… Se ve que Spurs no lo veía claro, ¿eh? Sí, sí, mira mi cara. Estábamos explicándola a Kings League y… Pero ¿cómo que Fútbol 7, coño? Pero ¿cómo que Fútbol 7? Pon Fútbol 11, hostia. Hace justo un año que… ¿Y cómo que yo no juego? Y atención, atención al reflejo de Ori. ¿Con qué clase tira la foto, eh? Ha sido una mica rapanchado atrás, tirado para atrás, ¡clac! Y cómo cazó la foto el puta, ¿eh? Igual vosotros tenéis fotos de ese día o vídeos o algo, pero yo la he buscado y es la única que tengo. Bueno, este día, el blanco y negro parece que sea más mafioso el tema, ¿no? Que sí. Sí, blanco y negro da un rollo… Bueno, feliz cumpleaños a la Kings League. Bravo. Aunque sea el día en el que salió la idea, luego habrá más cumpleaños, ¿eh? Evidentemente, pero este es el primer… Y a tu mujer, Ori, a tu mujer. También, también. Bueno, luego dicen los booyers que les odiamos y que no tal, ¿vale? O sea, cuando ya ese día se habló de incluirlos aquí. Ah, Spurs, va, venga, que te has quedado solo aplaudiendo. Venga, va, un poquito, va. Venga, venga, venga. Un año, coño, un año del proyecto. Quizás uno de los más bonitos de nuestras vidas. O sea, desde el 14 de julio hasta el 27 de diciembre tú no lo viste claro, ¿no? ¿Yo? No, no. Es que ojo, 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 ojo. ¿Qué es esto? Ojo, ojo. Que como en cualquier buen cumpleaños, pues oye. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Cuidado. ¡Años feliz! ¡Cumpleaños feliz! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Deseamos Kings League! ¡Aquella comida! ¡Cumpleaños feliz! ¡Día tarde! ¡Cumpleaños! Olo, qué pasada. ¿Qué has pasado? ¿Qué pasada? Si los levantamos, no hay micros, ¿no? Bueno, pero levantadlo, si queréis. Ya lo voy contando yo. ¡Olo, lot, lot, lot! Bueno, mira, toma, toma. ¡Qué chulo! Se puede comer todo, o casi todo. ¿Qué te parece, Javi? ¿Te gusta? Tiene cositas, tío, tiene cositas. ¡Guau, chaval! ¡Qué pasada, colgado! ¡Gref! ¡Aquí estás tú, Gref! ¡Dime! ¿Dónde está la cámara? Gracias, tío. ¿Dónde está la cámara? A ver. ¡Gref, van a enfocar esta! ¡Te lo vas a comer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy carmen! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡No, maestro! ¡No! ¡Somos humanos! Lo tenemos en Londres el maestro Christian Escrivá, que es el… El maestro que ha hecho este pastel junto con su equipo. Creo que lo tenemos ya. ¡Cógete a porcita! Somos humanos es la de Perchita. Sí. Huele a lo que nos gusta y me encanta. Creo que tenemos a Escrivá en Londres. Creo que estaba. A ver si está. Si no está, lo saludamos después. Te hago un cambio. Te hago un cambio. Tío, qué guapo. Hola, ¿cómo estamos? Está aquí en tuyo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! 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 Genial. Mira, yo a partir del martes vuelvo a estar allí en Barcelona y será un placer, la verdad, recibiros. Brutal. A vosotros y a quien quiera ir a ver la tarta. Oye, de verdad, es un honor para nosotros hacer la tarta. Y como dicen, aquellos cumpleaños se celebran en familia con amigos y una bonita tarta, ¿no? Bravo. Por esto que cuando me lo dijeron digo que hay que hacerla. Maestro, una pregunta. ¿Por qué los besitos estos? ¿Por qué los labios? Hostia, mira, los labios hace muchos años que los hago. Los hice por primera vez para Pedro Almodóvar cuando hizo la película Todo sobre mi madre y se ha quedado ya casi como un icono de la marca, ¿no? Muy guay, muy guay. Y para deciros también que lo que es el profeo de arriba es todo de chocolate. ¡No! A ver quién lo toca. ¿Cómo? A ver quién se atreve a tocarlo. Es todo, es entero de chocolate. Muy top, muy top, maestro. Muy top, muy top. Los labios de Gerard y de eso, ¿eh? ¿Chocolate con leche por eso o no? No, no, no. El preferido es chocolate negro. Acabo de meter un poco. Chocolate puro. Luego sí, luego en todas las brochetas. Va buscando. Suelen ser las que más tal. Mira, mira, por aquí se rompe un poco. Hay unas piruletas que son un espectáculo. ¿Cuál es? El chocolate. Martín, me das una de estas que está alrededor de Juan Guarnizo. ¿Esta? ¿Abajo? No, abajo, abajo. Como le gusta Aniquiladores a Oriol. ¿Esto? No sabía. Me puedes dar esta de la derecha. La de la derecha de Aniquiladores. Toma, de Aniquiladores. Yo diría que os han traído repostería también. Hay pastelitos también. Ah, sí, abajo están, ¿no? Esto es tarta de queso, parece, ¿no? Como una mini tarta de queso. Hay tarta de queso, sí. Madre mía. Toma. Ahí, ahí, ahí. Hombre, déjamelo por debajo. ¿Eh? Déjame vos. Mira. Los especialistas. A ver ahora. Los que saben. Bueno. Contarnos un poquito los cuatro pastelitos que hay por aquí para que nos digáis de qué hay, más o menos. Vale, tenéis un sacher, que es chocolate con albaricoque, una tarta de frutas, un chisque con frutos rojos, un eclair de vainilla… ¿Con frutos rojos cuál es, Juan? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Estaba buenísimo. ¿Cuál es el sacher? Hay un uno, ¿no? Grande. Este es el sacher. Quina textura, maestro, por favor. Oh. Este es el sacher. La cara que has posat, m'agradat, eh. He tingut una erección. Yo tu y cara. Este… Llevo un micro aquí. Perdón, que baja. Los ojos con almendras. Bueno. No, no, perdón, perdón. Sigue, sigue, sigue. Perdón. Ah, está encendida ya, vale. No, no, feu, feu, Spurs. President. Venga, los dos de los que estaban en esa comida, Martí y Romero, podéis hacer los honores, por favor. Que no, que no, que no, que no. Fes-ho, fes-ho. Vaya, está fatal, que tu home no se hubiera pasado, eh. No, pero, hòstia, que está... Venga, una… No, pero que canten algo. O sea, no, yo no... ¡Hotas felicidad! ¡Humpleaños, félix! ¡Humpleaños, félix! Te deseamos todos, ¡Humpleaños, félix! ¡Dios, deseo! ¡Más tarde, play-off! Muy bien, Martí. ¡Bien! Bravo, bravo, bravo. Buenísimo. Buenísimo. Las pantallas, Juan. Bueno, maestro, gracias. Un abrazo, eh. Nos vemos en la tienda de Gran Vía. Muy chula esta sorpresa. No me la esperaba. Gracias. Gracias a vosotros y muchas felicidades. Gracias. Que vaya bien. Gracias, jefe. Bueno, lo vamos a retirar para que se pueda ver, por lo menos, los que están detrás. Sí, luego me llevo unas cuantas yo, eh. Qué coño haces, Pursito. Cuidado con la alfombra. ¿Qué es eso, por favor? Me busca jodiendo mi escudo, esta palla. No, déjala ya, Joana. Joana, Joana. Joana, déjala ya, por favor. Déjala ya, Joana. Joana, tú. Déjala ya, Joana. ¿Qué busca, robando? La podéis dejar aquí, al lado de Eric. Aquí fa pachoca, aquí fa pachoca. Podéis dejarlo aquí, eh. Uy, quina pachoca. Dejem, dejem ahí, dejem ahí. Ahí, ahí, ahí. Dejem ahí, dejem ahí. Moltes felicitats, moltes felicitats. Mmm. Muy bo, eh. Bueno, a ver, era para animaros un poco, porque estábamos todos un poco… En tu puto bolso, tío. A mí me ha animao. Mira a Mario, que ha animao. Mira a Mario, que sacó de fuera un porro, pero, vamos. Por favor. Mario está en clase online… Está a punto de hacerse el amor a él mismo, eh. Vamos ahí, estamos felices. ¿Dónde estás, Mario? ¿Estás en Madrid o dónde estás? Amsterdam. En Amsterdam. ¿Tú estabas ahí con él? Sí, sí, estaba ahí. Por eso digo que ayer… Pero Spursito… Nada… Era broma, eh. Borro y vuelta, ¿no? Era broma, eh. Fueron dos, ¿no? Sí, claro. ¿Fuiste al Canal Rojo? Spurs, ¿fuiste al Canal Rojo? ¿Eh? Bueno, Mario, que responda algo también. Sí, claro, con la Noe ahí iba a decir que fue a… No, estuvimos visitando la ciudad. Muy bonita, eh. No, poño, es que… Es verdad que… A mí me da igual, puede ir donde quiera. ¿Te llevaron al campo, Joan? ¿Eh? ¿Te llevaron al campo del Ajax? Sí. Brutal, eh. Y la ciudad como tal es preciosa. La recomiendo de verdad, Amsterdam. Hay cosas que chocan, porque hay que decir que… ¿Qué tal de temperatura? Hay casas, ¿no? Muy bien. ¿Muy bien de calor o…? No, no, muy bien. Perfecto. Porque allí con la preta preta, eh. Y no hay aire acondicionado, porque no están preparados… No hay, no hay. Y cuando pega una chufla de calor… Por la noche, espectacular. Durante el día, muy bien también. Lo que sí que es verdad es que es chocante. El tema de las drogas y la prostitución es chocante, es muy chocante. Pero… Pero con la ciudad como tal es precioso. Con un porrito en la mano… A ver, Mario, que estéis en crisis y te vas a Ámsterdam… La narrativa no es la mejor, eh. Pero que tenía una presentación. Bueno, a ver… No me ha ido mal aquí. He hecho cositas interesantes. Pero yo mañana estoy ahí con las chicas y el domingo con los chicos. Tranquilo. Joder. No te preocupes. Yo voy a estar ahí. Ah, está bien, está bien. Acto de presencia, claro que sí. Qué brazaco tienes, tío. Qué drama, Joan. Es que Gerard está desconectado hoy. No, no, pero… Es que, de hecho, para lo que estás haciendo, más vale que no hubieras venido. Así de claro, eh. Para jugar tocando lo joder. Pero luego no vengo y me decís que no vengo, pues ya está. Pero es que has venido sin ganas, Joan. Sí, has venido sin ganas. Has venido desganado. Has venido con una camisa muy llamativa, pero… ¿Tienes algún festival o algo pendiente o algo? ¿Tienes que ir a algún concierto? No, 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 no. Una cosita por ahí de Coldplay, pero poca cosita más. Una cosita por ahí… A las ocho un poquito por ahí, pero… Hombre, Romero, es la quinta vez que lo dice, no es pa reírse así. Es la primera… Pues mira, me apetece reírme, ¿qué quieres que te diga? Ahora no se lo va a poder reírme. Estás amargao, abuí. ¿Eh? ¿Qué le pasa que empallo, abuí, tú?